Dos y media de la tarde, hora para un termo de electrolitos Hoy voy a usar estos de watermelon o patillas, son los de Perfect Keto Muy buena cantidad de magnesio, potasio, sodio, cloro y vitamina D Si le quieren tomar un pantallazo a las cantidades Voy a poner de hecho dos cucharaditas o como una y media en el termo Agua con gas, no se imaginan lo rico que queda Queda como una soda, como una gaseosa pero que sin azúcar ni carbohidratos ni nada, muy rica Mezclo y listo Hola a todos hermanos y bienvenidos a un nuevo video Hoy es miércoles 17 de agosto Ya dos y media de la tarde pasadas con este termo grande de electrolitos Bienvenido a un nuevo vlog donde te muestro todo lo que yo como en un día En mi estilo de vida cetogénico Un poco el detrás de cámaras del canal Lo que estoy aprendiendo, leyendo, viendo, lo comparto con ustedes Hablando del detrás de cámaras del canal Esta mañana estuve grabando tres nuevos videos teóricos No se imaginan que yo cada vez que comienzo a leer un libro, un artículo Investigo sobre algún tema Me gustaría, un día de pronto les muestro como que la lista que tengo de videos por grabar e investigar Este mundo bajo en carbohidratos, de mejorar la salud metabólica, de mejorar la salud hormonal Es inmensamente grande Y cada vez hay más información que nos puede apoyar a tomar mejores decisiones para nuestra salud El caso es que hoy grabé un video sobre los beneficios de las alimentaciones bajas en carbohidratos En los pacientes con diabetes tipo 1 También grabé un video sobre cinco formas en las que puedes mejorar tu colesterol bueno de forma natural Específicamente hablando del colesterol HDL Que hoy en día ya sabemos que el impacto que tienen los niveles apropiados de HDL Y tener los triglicéridos bajos Eso realmente es un indicativo de la salud cardíaca Del riesgo de enfermedad cardíaca mucho más que los niveles de LDL Que han mostrado una relación muy débil entre la enfermedad cardíaca y estos mismos Lo otro, ¿cuál fue el otro? Ah, como razones por las cuales puedes tener hambre en la dieta keto Que de hecho este fue como que un subtema de uno de los capítulos de mi nuevo libro Bienvenidos a la dieta keto, entonces quería hacer como un video para reforzar ese tema Hablando de mi nuevo libro de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que ya lo han comprado Y si tú lo sigues pensando, abajo está en la cajita de descripción Es digital y bueno, apoyas directamente al canal con cualquiera de tus compras de los productos digitales Oigan, hoy tenía algo en mente para compartir con ustedes sobre ¿Qué haces más fácil si acuerdan que ayer comenzamos a hablar de bueno ¿Qué es lo primero que quieres hacer? ¿Qué puedes hacer si quieres comenzar a cambiar tus hábitos de alimentación? Entonces hablamos de eliminar el azúcar Hoy vamos a hablar de agregar algo Porque la realidad es que muchas veces cuando iniciamos una dieta O cuando pensamos en dieta, bajar de peso, tomar control de la alimentación Automáticamente pensamos en todo lo que no podemos comer O sea, créanme, yo lo sé y lo experimento con los comentarios un poquito agresivos Cuando hago videos de qué alimentos evitar si tienes enfermedades ¿Sabes? No es como que sean alimentos malos por sí solos Pues algunos sí, pero no es que sean malos por sí solos Pero es que tienes una enfermedad crónica que te está quitando la vida O sea, es diferente a una persona con buena salud metabólica El caso es cuando pensamos en todo lo que no podemos comer Lo hemos hablado una y otra vez Frustración, costumbre, irritabilidad A veces es más fácil pensar en lo que sí podemos comer Y algo que nos hace falta a la mayoría de personas en el mundo Es suficiente proteína Yo ya les he contado, no sé si se han dado cuenta en el último año un poco La prioridad que le ha dado a la proteína Entonces, una vez más Lo diré Si tú te enfocas en consumir más o menos 30 gramos de proteína En cada una de tus comidas El macronutriente No el peso de la pechuga Por ejemplo, o sea Un huevo mediano pesa entre 55 y 60 gramos El huevo entero Y dentro de ese huevo hay 6 gramos de carbohidrato ¿Sí? De carbohidrato no 6 gramos de proteína Buenísimo Pero no es que el huevo por ser proteína Y pesa 55 gramos Los 55 gramos sean de proteína Sí, porque también hay agua En el caso del huevo hay grasas Hay incluso un poco de carbohidratos No solo los 30 gramos Sino enfócate Si digamos Si tú todavía estás comiendo una alimentación No tan baja en carbohidratos ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué quieres? ¿Por qué? Punto Enfócate en comer primero la proteína Hemos hablado de los trucos Como de bajar los picos de glucosa Y el orden correcto A veces es primero vegetales verdes Después proteína Después proteína y grasas Y después sí ya los almidones O carbohidratos simples Pero si lo quieres simplificar aún más Si tú no estás pensando en picos de glucosa Sino en simplemente como mejorar tu alimentación Y sentirse desaciado Y poco a poco comenzar A reducir esa cantidad de carbohidratos Porque sabes como que Si tú comienzas tu comida con un plato de arroz Después del plato de arroz Vas a tener más hambre Entonces ¿Qué tal? Si lo primero que comes Es la proteína Son esos 30 gramos de proteína De verdad es O sea Cambia el juego Es increíble Como genera una No solo sensación De saciedad Adicionalmente El rol que juega Bueno Tanto la grasa Como la proteína Entonces si estás comiendo Fuentes de proteína Que aparte tienen grasa Es como el combo perfecto Porque estos macronutrientes Juegan un rol muy importante En las hormonas de hambre Y saciedad Que son Leptina y grelina Entonces sí No solamente literal Te estás llenando Sino que esta comida Le manda señales A tus hormonas Y las hormonas Le mandan señales A tu cuerpo Va a ser mucho más fácil Como que no vivir Con antojos De dulce todo el día Entonces cuéntenme Si ya han intentado esto Cuéntenme si en su día a día Si le están dando prioridad A la proteína Y si es algo Como que les ha funcionado Hablando de proteína Y mi primera comida del día Les voy a mostrar Lo que fue eso Acá está Bueno Ya van a ser Las 12 del día Déjà vu Mismo desayuno Entonces me voy a preparar Mi primera comida del día Que tengo unas dos tazas De espinaca Lo voy a cocinar En mantequilla Le pongo sal Tres huevos Hoy de queso voy a usar Este queso asiago Es muy rico Este lo compré En Trader Joe's Es de leche De vaca Pero los ingredientes Están espectacular No sé si Ahí creo que ni se alcanza a ver Pero ingredientes Es cultivos de leche Sal Encimas Ya Esos son los ingredientes Que yo busco A veces Tienen como Si como Como Uno o dos tipos De encima Pero No deberían tener nada más Un queso según su proceso De maduración Le debe dar todo El sabor Que necesita Este vemos que por cada Onza O 28 gramos Tiene 110 calorías 110 calorías Carbohidratos Menos de unos Azúcar Cero Proteína 7 Y grasa 9 gramos Entonces Sensacional Buenos macros Trader Joe's Este lo tengo Desde junio Que lo traje De nuevo a México Y pues simplemente Refrigerados Sobre todo Al ser un queso madurado Dura un montón Entonces me voy a poner A cocinarlo Y ya les muestro Como queda Así quedo entonces Mi aguacate La pepa Estaba súper grande Pero gracias a Dios Siguen buenos Los tres huevos Con espinaca Queso asiago Y por encima Una vez más De el condimento Satar Entonces acá Llevo toda la mañana Grabando Videos Planeándolos Y grabándolos Ahí tengo todo listo Voy a tomar un pequeño break Comerme esto Y Mi plan es grabar Por lo menos Un video más hoy Ponerme a editarlos Y ahora Me voy a tomar acá Mi termo De electrolitos Voy a ponerme A editar Los tres videos Que grabé hoy Para ya dejar Esos tres listos En la parrilla De programación Mi plan Es ir al final De la tarde Al gimnasio Los estaré contando Y les muestro Apenas como algo Otra vez Entonces ya nos vemos Son como las cuatro y media De la tarde Estoy acá en la caminadora Comenzando Y el gimnasio Está como vacío No me voy a bajar De la botadora Pero voy a intentar Hacer como una toma Panorámica Para que vean Cómo se ve Más o menos Que nunca les grabo acá Porque siempre Hay muchas personas Haciendo ejercicio Y es como un momento No sé A ver Me paro acá Para que no tiembre La cámara Es como un momento Íntimo Alguien ahí Como haciendo fuerza Como para Yo estar toda invasiva Pero este es uno De los gimnasios De Bodytech Es como una cadena No sé Si solo está en Colombia Esto es súper chévere Y súper completo Entonces Seguimos Ay miren Ya detectó Que me había bajado Van a ser Las seis de la tarde Llegué del gimnasio Me puse a hacer cosas Hora de comer Ya tengo hambre Acá llego a guardar esto Me voy a hacer Un plato similar Al de ayer De carne molida Berenjenas Pimentón Lo caliento Y acá voy a hacer Una salsita Que voy a poner en esto Tiene crema agria Ya me la cambié Entonces boté el tarro Y tahini Como partes iguales Si las queda muy espesa Por lo que es como Grasa con grasa Puede quedar espesa Con un poquito de agua La pueden aligerar Entonces ¿Será que me sirvo Más carne? Creo que me va a servir Como media cucharadita Más de carne Porque esto puede Que sea lo último Que coma en un día También Esta fue la ensalada griega Que Carmen hizo De meal prep El lunes festivo Entonces Acá Tiene Pimentón Tomate verde Pepino Tomate Como tomate Es mini cherry Casi Aceituna negra Lo que voy a hacer Es lo voy a exprimir Medio limón Lo voy a poner Como una onza De queso feta Para que quede Más griega Sal Pimienta Aceite de oliva Y ya les muestro Y ya les muestro Como me queda todo Así quedó este espectáculo De comida vegan Amo tener comida lista Esta semana Una vez más Está como movida Creo que voy a grabar Recetas hasta el viernes Entonces Esto nos está dando comida Para todos estos Almuerzos O comidas tardes Llamémoslo esto Tiene el aceite de oliva Queso feta Le puse sal Le puse satar Sumo de limón Y acá Ya calenté esto Más la salsa de tajina Que hice Vean esto Parece un agua Pero es un tomatico Verde cherry ¿Qué tal la belleza? Bueno Buen provecho Lista Leia ¿Tú ya comiste? ¿Sí? Ok La comida estuvo sensacional Acá me acabo de hacer Un termo grande de agua El limón Que exprimí Para la ensalada griega Simplemente lo corté Lo metí ahí Cuchara de vinagre Y ahora De postre Quiero un poquito De helado keto Pero Me voy a tomar Primero esto Con el vinagre Este es de Tok Tok Que se los he mostrado Está súper chévere Sin azúcar Lo endulzan con monk fruit Y alulosa Tiene proteína whey MST En forma de aceite de coco Mejor dicho Si yo estaba en Colombia De verdad Que vale la pena Creo que entre las paletas Y el helado Las paletas se me hacen chévere ¿Saben? Como que yo helado Podría hacer en mi casa O puedo hacer en mi casa Pero las paletas Con el molde Y eso probablemente No las hago tan seguido Este es el de chocolate Lo voy a dejar acá Como que Siempre siento que los helados Son muy duros Entonces Lo voy a dejar acá Por lo menos 15, 20, 30 minutos Y ahora Y ahora me los sirvo Con algunos toppings Ya les muestro Bueno Pasaron como 20 minutos Ya debe estar Más suave el helado Oigan Yo no sé si ustedes Alguna vez han probado Un helado Que se llama Rocky Road Como calle rocosa Y es Tradicionalmente Es helado de chocolate Con marshmallows Malvaviscos Nueces Y como más chocolate No tengo marshmallows Que esto No No he hecho No hago normalmente Pero lo que si tengo Es chips de chocolate Sin azúcar Estas son las de Thrive Market Son super keto friendly Y estas las endulzan Con eritritol y estevia Me han parecido Súper chéveres Y de precio Están Más económicas Que las Lilies Que las Choc Zero Y lo otro que tengo acá Es Almendras laminadas Entonces recordemos Acá La porción Son como Cien mililitros Es una porción Bastante generosa Para un gramo De net carb Entonces Me voy a servir Como Dos bolas pequeñas Para completar Más o menos Esos cien mililitros Se me iba yendo la mano Con los chips de chocolate Entonces lo saco un poco Y vean esto Que tal Son채 Los 이번 Me acumen Sin Grado Son Res Should Son 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!